hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a ayudar a solucionar un problema que muchos celulares ocurre se trata de que aparece el icono de auriculares aún cuando no los tienes conectados este es un problema que ocurre mucho este es un problema y un error que puede ocurrir debido al software o hardware de nuestro celular y para corregirlo yo te presento seis soluciones que pueden ayudarte a corregir este problema la primera solución es reiniciar tu celular porque reiniciar tu celular pues al momento de reiniciar tu celular estarás eliminando los datos de caché que se acumulan en tu memoria de celular y los cuales pueden crear un conflicto en tus dispositivos o componentes del celular y crea este problema de auriculares este puede ser un problema entonces para reiniciar debes hacer los siguientes pasos no vas a reiniciar de manera como lo haces normalmente aplastar el botón de al lado de apagar y encender el celular sino simplemente vas a apagar totalmente el celular y lo vas a dejar apagado durante 30 a un minuto pasado ese tiempo lo enciendes y se va a eliminar el problema automáticamente ya que se va a eliminar los datos de cachet esa es una forma esa es una solución vamos a la segunda solución la segunda solución es limpiar la clavija o donde conectas el auricular el polvo la suciedad y la humedad que se acumula puede crear una acumulación de carga o de energía en la entrada del auricular y esto va a simular que está conectado es por ello que debes limpiarlo para que se elimine este problema para eso lo que vas a necesitar es los siguientes materiales alcohol isopropílico y un cepillo de dientes vas a limpiar bien el área o la clavija para que puedas volver a conectar el celular o también vas a poder utilizar una pistola de aire o soplar y utilizar un palillo de dientes pero debes limpiarlo de manera con cuidado para que no dañes el la clavija o donde la entrada de auricular todo esto lo debes hacer con el celular apagado entonces primero apagas el celular y después limpias como te dije esa es la segunda solución la tercera solución es conectar diferentes auriculares porque te dijo diferentes porque normalmente nuestro software reconoce un auricular que has conectado y si conectas diferentes auriculares puede ser que cree un conflicto en el software y se dé el error de aparecer un auricular sin tener conectado los auriculares entonces deberás conectar diferentes auriculares de manera reiterada para que encuentres el auricular indicado y resuelva el problema al momento de meter y sacar se va a eliminar este icono esa es la tercera solución vamos a la cuarta solución la cuarta solución que a mí me funcionó y es muy efectiva se trata de instalar un app o una aplicación que se llama headset speak together antes switch es un nombre largo así que yo te la voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace de mi página donde te voy a te va a llevar a esta aplicación y también te va a indicar las soluciones más detalladamente en mi página web dpc android punto top ahí vas a encontrar esta aplicación y la podrás descargar esta aplicación es muy buena porque usar esta aplicación bueno normalmente cuando utilizamos los auriculares y al momento de desconectar el altavoz de nuestro celular se queda inactivo al momento de reproducir el sonido y el icono del auricular se queda como que estuviera conectado aún cuando ya le ha sacado el auricular entonces esta aplicación lo que va a hacer es al momento de instalarla es que te enseñará hoy te indicará seleccionar entre el altavoz y auriculares para eso lo que debes de hacer es instalar la aplicación como te dije lo vas a encontrar en mi página web y después la vas a abrir aquí yo ya la tengo como puedes ver esta de aquí es la vas a abrir y se va a abrir esto una vez que tengas abierto esto vas a irte donde está el botón rojo lo seleccionas y le vas a dar clic solo para escuchar si se escucha bien mira entonces escucha bien entonces este celular no tiene ese problema pero te estoy indicando cómo funciona de ahí te vas al siguiente donde está el celular y le das en aceptar entonces aquí te va a dar la opción si quieres escuchar en altavoz o en auricular tiene aquí si quieres escuchar en auriculares debe seleccionar el auricular si quiere escuchar en altavoz debe seleccionar altavoces con eso se va a corregir el error el único detalle es que para usar auriculares deberás venir conectar el auricular y seleccionar entrar a la aplicación seleccionar auriculares y cuando saques el auricular deberás entrar a la aplicación y seleccionar altavoz es el único detalle y pequeño problema pero que te va a ayudar a resolver este problema de auriculares que aparecen sin estar conectados la otra solución la quinta solución es la siguiente es instalar la aplicación son abajo esta es una aplicación igual que la otra que te ayuda a resolver el problema sino que éste es más completa ya que no sólo te va a ayudar a escoger en la forma de escuchar el sonido por auriculares y altavoz sino que también te puede ayudar a escuchar el sonido por conexión bluetooth puerto hdmi y también te ayuda a configurar el tipo de reproducción para cada sonido esta aplicación la puedes encontrar gratuita pero no sé si te puede acoger tu celular por ejemplo mi celular no coge la aplicación gratuita me pide que debo comprar la licencia y también debes te puedes conseguir la versión pro de paga que es esta que tengo yo que para ingresar debo comprar la versión de paga que vale 2.99 en ese caso yo no la compro porque utilicé speak speaker headset la anterior aplicación entonces este va a ayudar la misma cosa puedes instalar también la puedes encontrar en mi página web si necesitas esa es más completa y más efectivo la última forma y la que menos recomiendo la sexta solución es restaurar o es restablecer el celular ajustes de fábrica esa solución no la recomiendo pero es efectiva al cien por ciento ya que te va a ayudar a resolver el problema pero también te va a ayudar a él o te va a desfavorecer ya porque va a eliminar toda la información datos y todo lo que tengas guardado en tu celular entonces para eso como siempre en todo celular primero debes para usar esta solución debes irte a ajustes de tu celular te vas a ajustes te vas a ir acerca del teléfono o a sistema en otros celulares debes ir a sistema después bajas totalmente y te vas acerca del teléfono o información del teléfono te vas ahí una vez ahí tienes que bajar totalmente y seleccionar restablecer o restaurar con eso yo no lo voy a hacer porque no quiero eliminar nada y se va a restablecer a datos de fábrica se va a eliminar todo lo que tengas en el celular pero se va a solucionar el problema 100% entonces eso es todo espero que este vídeo te haya ayudado recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal de pc android y nos vemos hasta la próxima ah 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 ah